su lista, amigos. Pónganme el número uno, si tienen su lista por ahí. Porque quiero que empecemos corriendo. Eso es todo. Muy bien, muy bien, Natalia, muy bien. Todos los que me están poniendo respuesta ahí. Excelente. Eri, Martín, uf, todos. Orgullosos de ustedes, Tipe. Ok, lo primero que les voy a explicar, para no demorarnos, porque va a ser muy importante que arranquemos luego, luego, es lo siguiente. Les voy a compartir mi pantalla. Díganme si ven mi pantalla rápido, pónganme un numerito cinco por ahí. Y si es así, invitar. Aquí está. Hay diferentes tipos de mercado. A ver que están viendo la pantalla. Sí, cinco, gracias. Ok. Hay diferentes tipos de mercado. El mercado caliente, que son tus primeros 20 prospectos. Las personas más cercanas en tu vida. Has salido a comer con ellos. Has salido, han venido a tu casa. Has ido a casa de ellos. Hay mucha confianza. Son los más cercanos. Fase número uno. Luego, fase número dos, el mercado tibio. Mercado tibio. Son unos 200 o más personas en tu esfera de influencia que si tú los contactaras, ellos sabrían quién eres. Conocerían tu nombre. Dicen, ah, hola, ¿cómo estás? Juanma, ¿cómo estás? Pipe, ¿cómo estás? Eri, te conocerían. No es tan cercana a la relación y por esa razón los invitamos un poquito diferente. Entonces, quiero que me pongan cuántos de ustedes ahí en el chat tienen personas en su mercado caliente o en su mercado tibio. Son las primeras dos. Pónganme ahí caliente o tibio para saber. Y quiero que los líderes que van a estar encargados de los diferentes grupos que vayan haciendo ahí una conversación en el chat para ver quién tiene su mercado, su lista de mercado caliente y su lista de mercado tibio. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Compártanme por ahí. Vamos a hacer grupitos para ayudarles. Aquí nos dice Eri, que tiene su mercado caliente. Carolina tibio. Juliet tibio. Andrea caliente. Martín tibio. Diana tibio. ¡Excelente! Ok. Así va a funcionar, amigos. Les voy a pedir en un momento que levanten su mano. La primera persona que levante la mano, vamos a escogerlo y te voy a ayudar a invitarlos. No importa qué tipo de mercado sea caliente o tibio. Ok. Paso número uno. Después la gente va a empezar continuando a levantar la mano y van a poner qué tipo de mercado tienen. Y los líderes que están aquí en el grupo, quiero que empiecen a identificar. Juanma está creando diferentes salas para poder ayudarlos a invitar. Unas salas de tres, cuatro personas máximo para poder hacer algo de coaching. Es muy importante que sepas transicionar en tu presentación del caliente al tibio. ¿Por qué? El mercado caliente es el mercado más bajo en el árbol. Son las personas que más fácil puedes hacer una cita sin decirles nada. Si tienes un mercado caliente, es aproximadamente una lista de 20 personas en esas tres categorías. Ambicioso, divertido o insatisfecho. No voy a entrar a mucho detalle en este momento, solamente quiero que lo identifiquen. Ahora, hay un principio que es el principio del idioma. Si yo te hablo, si tú me hablas en este momento a mí en español, te entiendo 100% lo que me dices. Si me hablas en inglés, te entiendo 100% lo que me dices. Pero si me hablas en alemán, te entenderé quizás el 5% lo que me dices, porque no hablo nada de alemán. Si me hablas en portugués, entiendo el 80% lo que me dices, más o menos. Bueno, aquí es lo mismo. No puedes invitar de la misma forma a tu mejor amigo que alguien con quien trabajas. Y a lo mejor lo más que has hecho es has ido a comer con un grupo de personas hace meses. O alguien que estaba en la universidad contigo y hace cinco años que no hablan, pero están en Facebook como amigos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver el chat entonces. A ver quién tiene aquí a alguien. Ah, el principio, perdón. Entonces, el principio es entre más le conoces, menos le dices. Y entre menos le conoces, más le vas a decir. Vamos entonces al chat. Déjenme, no veo aquí. Sí, ya veo ahí que alguien puso la mano. Listo. Ok. Vamos a ver quién levantó la mano de toda la gente que está aquí. Un segundito y a ver si alguien me está mandando un mensaje. Porque estoy aquí compartiendo. Ah, sí. Tengo que dejar de compartir para verlo. Ah, no. Aquí están los usuarios. Listo. Estoy esperando a ver quién levanta la mano. Flor ya levantó la mano. Les quiero dar un ejemplo. Antes de irnos a los grupitos, levanten la mano aquellos que quieran estar en un grupo también. Y ya dijeron de qué es su persona. De tibia, caliente o qué. Bueno, vamos con Flor entonces. Y Flor... Ay, perdón. Bajé la mano. Flor, ¿me escuchas? Ya te quité el mute. A ver, otra vez lo voy a intentar. Flor, no te puedo quitar el mute. No sé por qué. Estoy de host, pero no sé por qué no se quita el mute. No sé por qué no se quita el mute. A ver. Vamos a ver. Flor, ¿ahí estás? ¿Ya qué estoy? Ahí está. Te escuchamos bien, Flor. ¿Nos escuchas? ¿Aló? Ok. Flor, te vamos a dar una oportunidad más, Flor. Y si no puedes activar tu micrófono, le vamos con la siguiente persona. Sí te oímos por un segundo, pero no sé qué pasó y se perdió ahí la conexión. Bueno, vamos a la siguiente persona. Ya que Flor, desafortunadamente, no se puede conectar. Si alguien puede añadirla a un grupo, por favor. Juan me está armando los grupos por ahí. Vamos a ver si están comentando en el chat. Mientras que alguien más me levante la mano, por favor. Un segundito. Un segundito. A ver. Ok. No le hace. No pasa nada. A ver, ¿quién más tiene la mano por ahí levantada? A ver, Gabriel. Creo que es la segunda persona. A ver, Gabriel. Vamos a darle. Gabriel. Hola, ¿qué tal? Te escucho, Gabriel. Adelante. Mira, tengo una persona, es alguien de quien ya le había comentado, pero la persona realmente como que no sé si era que estaba muy ocupado o que en realidad no pudo ese día. Lo cierto es que sería interesante hablarle a esa persona. El señor se llama Ibardo Ardila. Es abogado, pero trabaja en Avianca hace muchos años. ¿Cómo lo conoces? En realidad ese es más Mercado Frío. Ese es una persona de un Mercado Frío. Lo conozco realmente hace más o menos un año. Fue una persona que conocí en un establecimiento viviendo y me invitó a su casa a que fuéramos a... O sea, que cuando fuera a otra ciudad, a la ciudad donde él vivía, lo visitara. Que si yo necesitaba algo, que le hablara que iba a estar ahí. Ah, perfecto. ¿Dónde viene? Muy poco acercamiento, pero sí que estuvimos hablando de que él... ¿Dónde viene Gabriel? Perdón, ¿Gabriel, me escuchas? El tema de los viajes. Gabriel, ¿me escuchas? Sí. Ok, perdón, te voy a estar interrumpiendo para hacerte preguntas relevantes. No es necesario que me digas todo. Solamente lo siguiente. ¿Dónde vive? El señor. El señor vive en Bogotá. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en Corozal, Sucre. Ah, ok. Pero eso queda lejos, ¿verdad? Sí, bastante. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Y dice que trataste de invitarlo ya antes, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijiste? No, no le dije nada, simplemente le dije muy poco, le dije, este, yo sé que usted es una persona muy ocupada, sin embargo, tengo una oportunidad que creo que es lo suficientemente relevante porque, recuerda, si usted recuerda la última vez que hablamos y yo estaba desempleada, ahorita tengo un proyecto que, porque estoy apostando el todo por el todo y se queda para adelante y va para arriba. Y el tipo se quedó como asombrado, ¿sí? Ok. ¿Y qué te dijo? Pero después no, me dijo, te llamo luego. Ok, perfecto. Pero nunca me llamó. No, claro que está bien, perfecto. Ya no le dijiste nada, ¿verdad? No le dije nada. Ok, perfecto, Gabriel. Tienes tú su, ¿cómo lo tienes? ¿Por WhatsApp o lo tienes por Facebook o cómo comunicas con él? Lo tengo por WhatsApp y por su número personal. Ok, mándale un WhatsApp en este momento. ¿Cómo se llama otra vez, recuérdame? Libardo Ardila. Libardo, ok. Listo. Me les voy a compartir pantalla para enseñarte algo más. Ok. Listo. Dile en este momento, hola Libardo, ¿cómo estás? Nada más así, envíaselo, a ver qué te dice. Y no le contestes nada hasta que yo te diga, ¿ok? Les voy a enseñar esta diapositiva que es muy importante. Lo que vamos a hacer, tú tienes que imaginarte que tienes tú, no sé si has comido tacos mexicanos, tacos así muy sabroso, una comida muy sabrosa. Ok. Imagínate que tienes unos tacos mexicanos, así al pastor, con su cebollita, con cilantro, perejil, salsa, limoncito. Y la persona, Libardo, tiene hambre. Vamos a identificar si tiene hambre. No lo sabemos en realidad. Pero tú sabes que le puedes satisfacer el hambre a tu taco. Bueno. Número uno. Número dos, quiero que te imagines, como dice aquí en la pantalla, que tú eres el dueño de una cadena de franquicias. Tú eres el dueño de una de sándwiches de Subway. ¿Ok? Y eres dueño como de 20 franquicias y estás ganando como 10 mil dólares al mes, más o menos. Y tú quieres abrir una sucursal en Bogotá. Y estás buscando un gerente para esa franquicia. Es el tipo de mentalidad que tienes que tener. ¿Ok? Entonces, le vamos a poner el termómetro al señor Libardo para ver si calificaría para trabajar en una de tus franquicias. Es la mentalidad que hay que tener. Entonces, tú dime si eres ambicioso, divertido o insatisfecho. Piensa en este proceso. ¿Ok? Y vas a empezar una conversación con una pequeña entrevista. Puedes preguntarle F, O, R, M. F es familia, O es ocupación. R es recreación, pero no me gusta hablar de eso porque como es mercado tibio, quieres llegar al grano con él. Y luego E es motivación. Entonces, vamos a enfocarnos en la O de ocupación. ¿Ya le mandaste mensaje? Sí. Ok. ¿Ya te contestó o no? No, todavía no me contesto. Ok, perfecto. Lo que le vamos a decir, para todos tomen nota. Estos son los cinco pasos. Primero le vas a preguntar, Libardo, ¿cómo va el trabajo? ¿Todo bien? ¿Cómo va con la cuarentena? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Yo, todo bien. Excelente. Y después de una breve mini entrevista, si te dice algo que cambió del trabajo o que está pensando hacer algo más, entonces tú lo entrevistas un poquito. Yo te voy a decir cómo. Y después de eso, él se va a dar cuenta que tú le estás haciendo una mini entrevista. Y se va a preguntar, ¿por qué me está contactando? Tú quieres que esa curiosidad trabaje para ti. Y vas a utilizar cinco preguntas. Bueno, cinco puntos, perdón, no preguntas. Cinco puntos. ¿Listo? La primera vez le vas a decir, en su momento, Don Libardo, mire, la razón por la que le estoy escribiendo, es porque tengo una franquicia digital. Si la persona no te conoce muy bien, tú le puedes decir, tengo una franquicia digital. Pero si la persona te conoce más o menos y dice, este no, ¿de dónde tienes una franquicia digital? Entonces tú le puedes decir, compré una franquicia digital. Pero si no lo sabría él, dile, tengo una franquicia digital. Número tres, estoy buscando un contacto en Bogotá en ese momento y me acordé de usted. Por, pensé en usted por X. Ahí es donde vas a pensar si es ambicioso, es divertido o insatisfecho. O algo, alguna razón por la que pudo haber, ese pensamiento te entró a la mente. Y luego vas a terminar con una pregunta. Pensé en usted por esto, pero no sé si está usted abierto a crear otras formas de ingreso. Aparte de lo que está haciendo, o está full. Y así lo dejas. Es como un pase en el fútbol. Le vas a dar el pase, como estás calentando desde que empieza el partido. ¿Quién ha hecho eso? Voy a empezar el partido y empiezas a calentar y le das el pase a tu amigo. ¿Y qué hace tu amigo? Te la pasa de regreso. Esta es la fórmula para que la persona en el mercado tibio te tenga respeto y tenga curiosidad si lo manejas adecuadamente. ¿Ya te contestó o todavía no? No, todavía no contesté. ¿Todavía no? Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta en lo que le contestan a Libardo? ¿O tienes otra persona, Libardo, con una situación... Perdón. ¿A quién es Germán, verdad? Gabriel, Gabriel, Gabriel. 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 Gracias. A Gabriel. Gabriel, ¿tienes otra persona que le puedes mandar un mensaje similar? Hola, ¿cómo estás? En tu mercado tibio. Y las otras personas que me están escuchando que tienen ahí en tu mercado tibio, que me dijeron, Carolina, Juliet, Martín, Diana, Gabriel, Karina. Mándale, mándale un mensaje. Ok, mientras vámonos. Vámonos con Diana, que está aquí en el orden. ¿Me estoy llevando con el orden? ¿Dianita, estás por ahí? Hola, César, ¿cómo estás? Hola, Diana. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ok, adelante. ¿Quién es tu invitado? Tu prospecto. Bueno, mi prospecto es un dueño, el dueño de un restaurante cerca. Precisamente me contacté con él la semana pasada. Pues él me estaba contando, le hice como lo que me dijiste ahí, que es la entrevista. Él me comentó, pues, que su restaurante, pues, pasó de vender el 100% o 110% que vendían, pasó ahorita a vender el 15%. Wow. Donde él me dice que está, pues, mirando de otra forma, no sé qué, pero, pues, que la persona como tal que maneja lo que parte de negocios y eso, es su esposa. La esposa ese día no se podía contactar, pues, porque tenía el papá, enfermo, pero que sí me interesaba, pues, que nos pusiéramos en contacto. Tiene mi número de contacto, pero que apenas tuvieran como el tiempo, me dijo él, me contactaba. Pues, estoy esperando la llamada esta semana. A ver, ¿qué me dice? Entonces, ahí como que él pasó a seguir. ¿Pero qué le dijiste? ¿Qué le comentaste tú? Bueno, yo le dije que tenía una gran oportunidad para él, que me gustaría que la conocieran. ¿Qué más le comenté a él? Que, bueno, que estoy con una multinacional y, pues, que quisiera que, pues, charlarle un poco más de quiénes somos. Entonces, él me dijo, bueno, en ese momento, pues, estaba hablando precisamente en la que, que para él es como la hora pico de los domicilios que están manejando. Entonces, no pudo ser muy buena la comunicación. Ok. Entonces, me dijo, pues, que sí. Ajá. Perdón, ¿no le dijiste nada más, ¿verdad? ¿No sabe nada al respecto? Lo único que le dije, así como dijo, él me preguntó, es con relación al sector que yo manejo, pues, y la parte de restaurantes y eso. Le dije, sí, tenemos que ver algo con ello y me gustaría, pues, que supiera más de nosotros. Entonces, me dijo, pues, me interesa que se le pueda comentar más por ese medio, pero entonces, yo le dije, pues, que era necesario, pues, una presentación más formal, porque, pues, había cosas que eran más visuales para que él, pues, viera más a fondo, por decirlo así. Ok. Muy bien, muy bien, Diana. ¿Cómo se llama él? Él se llama Juan José, pero el apellido no me acuerdo. Juan. ¿Y ella, su esposa? No, la esposa sí no me dijo el nombre y ella sí no, en verdad, no la conozco. Pero, ¿te dijo que la del negocio es ella o cómo estuvo? ¿Cómo estuvo que metió? Ella el tema. me dijo que la parte como de redes de mercadeo y eso, pues, como ese tipo de cosas, lo maneja la esposa. Ah, pero, yo le dije que era algo. ¿A qué hora salió que era redes de mercadeo? ¿A qué hora salió que era redes de mercadeo? él me dijo que redes de mercadeo, de negocios y todo eso, es con, me dijo, es con mi esposa. Y yo le dije, no, pues, es que, porque él me dijo que si estábamos como con el mismo sector, cuando le dije que hablamos con una multinacional y eso, porque él me dijo, no, si es alianza, es algo por el estilo, si tienes que hablarlo con mi esposa. Pero entonces, cuando le dije que, como si fuimos en una gran empresa, entonces, me dijo, no, espérate y miramos, hablo con mi esposa y para que nos cuentes a los dos. Ok, perfecto. Como ahí, como ahí. Perfecto, muy bien, Yanita. Mira, algo que yo hubiera omitido es eso que le dijiste, tengo una gran oportunidad, suena demasiado, suena demasiado desesperado. Ah, ok. A que le vas a vender algo, ¿no? Es como si tú empiezas a hablar con un chico, con una fiesta y ahí te lo acabas de conocer, están tomando una copa y le dices, oye, ¿por qué no nos vemos fuera de aquí? Te tengo una gran oportunidad. ¿Qué te va a decir? Ok. Va a decir, ah, caray, espérame, o le gusté demasiado, o está un poco loca, o me va a cobrar. ¿No? Ok. No quieres tú bajar tu valor, ahí bajaste el valor un poquito. Entonces, el mercado tibio, tienes que subirte tu valor. En México decimos, tienes que ponerte tus moños, tienes que subirte a tu caballo, ¿ok? Ok. Tienes que echarle un poquito crema a tus tacos. Es como ponerle algo aquí, pero no sé si sea para ti, ¿ok? Pero podemos hablar, ¿cómo ves? Es como el Tom y Daka, ese pasecito, como dije antes. Entonces, lo que yo haría, manden un mensaje ahorita a él. Don Juan, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el restaurante? ¿O cómo va la semana? Lo que sea natural para ti, ¿ok? Es nada más para que te conteste algo. Ok. Cuando te conteste, no le contestes tú, me dices, me levantas la mano otra vez, y utilizamos esas palabras. Todas las apuntaron, ¿las apuntaste, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Aquí la voy a compartir para que todos la vean. Excelente. Yo le diría, como ya sabe algo, le diría, quería ver si aún le interesa que hablemos. Estoy hablando con un par de personas ya, pero quería considerarlo a usted por el perfil que tienen. Entonces, no sé si quiere que hable con usted o que me vea con su esposa. ¿Le interesa que hablemos todavía? Cuando tú le dices así, es como que, wow, espérame, se me va la oportunidad, se me va, se me va. Ah, ok, listo. Si es que tiene hambre, si no tiene hambre, te va a decir, ah, estoy muy ocupada ahorita. Ah, perfecto, no se preocupe, luego hablamos. Y, ¿tú lo tienes en tus redes sociales o no? No, solamente estamos por WhatsApp. Ah, ok. Yo siempre le pido a la gente sus redes sociales, Facebook o Instagram. Obviamente, si son más grandes, van a utilizar Facebook, ¿no? Más jóvenes, Instagram. Porque a esos que se quedan, ah, bueno, no se preocupe, después hablamos, ya tengo dos personas que estoy hablando, pero quería darle preferencia por el perfil que tiene, etcétera, ¿no? Y sí, 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 sabes que estoy muy ocupado en este momento, pero entonces, tú vas a su Facebook o a su Instagram y le das like a un par de sus fotos o le pones un comentario que no tiene nada que ver y eso le dice a Instagram y a Facebook que tú apareces en el radar, que es como un contacto más tibio de él. ¿Me explico? Y entonces, en el muro de él empiezan a aparecer tus historias. es muy importante que tu Instagram y tu Facebook estén limpios, ¿ok? Nada negativo, nada de bromas de mal gusto, nada de memes idiotas, de tonterías. O sea, tú quieres que cuando esa persona vea casualmente tu muro o tu Instagram, que se vea como el de una dueña de una cadena de franquicias que le gustan los viajes o que viaja. Y si aún no has viajado, no pasa nada, pero después puedes empezar a poner ahí entusiasmada de irme al resort en octubre. ¿Quién dice yo? Algo así, ¿no? Y pones, aunque no estés segura que vayas a él, no importa. Entonces él dice, wow, pero esta qué vida se está dando. ¿A qué se dedicará? ¿Explico? Chicas, escúchenme bien. Quita tus fotos que sean, si son demasiado eróticas, quítalas porque das mala imagen. Porque a lo mejor la esposa va a decir, ¿y esta qué? No, no te vas a ver con ella ni nada. ¿Cuál negocito ni qué negocito? Entonces tienes que dar una postura profesional si quieres ensanchar tu mercado, ¿no? Bueno. Ajá. Entonces a ver, dime si te contestó o todavía no. Todavía no me he contestado. Ok, listo. Manda otros dos mensajes en este momento. ¿Quién más está por ahí? Por ahí, por ahí, Martín, Jesús, desde Perú, está levantando la mano hace rato. Vamos a darle. Ya te lo habilito. Dale, gracias. No vi la mano levantada, ¿eh? No, es que hay gente que no sabe cómo levantar. Ya, listo. Martín, ¿estás? Hola, sí. Te escuchamos. ¿Qué hizo mi brother? ¿Qué hizo Martín? Dale. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, pues, el tema es que yo tengo, bueno, yo siempre he venido prospectando con una, con, digamos, con un formato ya establecido y me ha, y me ha ido, me ha ido yendo muy bien, ¿no? Hasta que me choqué con un, con un amigo que no le pareció la forma en la que yo estoy prospectando. Específicamente, yo les digo a, a mis prospectos, pues, lo que tengo en mi formato, algo así como que, hola, estoy emprendiendo una empresa virtual, esta está dándome buenos resultados, necesito personal para crecer más este, para hacer crecer más este proyecto, ¿deseas generar ingresos muy rentables desde casa? Y ahí termina mi, mi formato, ¿no? Entonces, normalmente todos me copian y me dicen, sí, ¿qué hay que hacer? Dime, ¿qué tengo que hacer? O, ¿de qué se trata? Entonces le digo, bueno, conecta al Zoom, conecta al Zoom, conecta al Zoom. Y así me ha ido funcionando con mis prospectos, hasta que me, me encontré con un amigo que es coaching, él también trabaja en redes de mercadeo, pero él más que nada asesora a los líderes de redes de mercadeo, ese era su negocio, siempre lo conocí con ese tema antes de yo conocer incluso, World Ventures. y él me responde un poco, no sé si queriendo ayudarme o de repente, o de repente no sé si fue con sarcasmo, pero él entró a la presentación, Samael se llama, entró, la vio un momento y luego me escribe por interno y me dice, amigo, ¿es tu empresa o es la red de mercadeo que desarrollas? Me dijo así, una. Y pues yo le dije, estoy emprendiendo en este negocio, le puse así. Me dijo, amigo, ¿necesitas personal? ¿Es en serio? Para comenzar, no es tu empresa, como me dijiste, me respondió. Y luego me dijo, lo que tú estás haciendo, me dijo, es, bueno, publicidad engañosa, me dijo, yo también invité a un par de personas con información inexacta, pero nunca mentí, me dijo, tú sabes que no estás buscando personal, o sí, me vas a contratar, me vas a poner en planilla, me vas a poner un sueldo, tu denunciado es engañoso, al igual que el hecho de que digas que es tu emprendimiento digital. Y me resaltó tú, ¿no? Entonces me dijo, me gustaría que puedas reflexionar sobre él y ta, 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 ¿no? Entonces, quisiera saber, bueno, si cometí un error ahí, ¿no? Sí, te felicito antes que nada, Martín, de veras, por tener la humildad de comentarlo aquí y tratar de recibir de tu alimentación. Gracias. Sí, mira, yo tengo mucho cuidado, o sea, yo estoy, en parte, estoy de acuerdo con él en que no debes utilizar lenguaje que parece que estás buscando empleados, pero, yo, como les dije al principio, tienes que tener esa mentalidad, ¿ok? Para que tú tengas una posición de valor, de poder, de influencia. Pero el lenguaje no debe ser como que estás buscando a un empleado. Entonces, yo no diría, yo no diría, quizás exactamente las palabras como tú lo dijiste. Repíteme cómo, qué tipo de lenguaje utilizas. Claro, yo pongo, estoy emprendiendo una empresa virtual y está dando buenos resultados. Necesito personal para hacer crecer más este proyecto. Y al final le hago una pregunta, presierre, ¿no? ¿Deseas generar ingresos muy rentables desde casa? Y, pues, la mayoría me copia, menos él. Sí, sí, sí. Yo creo que tienes razón. Yo no utilizaría estas dos frases. Emprendiendo una empresa es un poquito confuso porque sí puede sonar como que la empresa es tuya. A mí por eso me gusta decir compré una franquicia digital. Y si quieres ser más específicos puedes decir una franquicia digital de turismo. ¿Por qué es lo que tienes? Tú la compraste, es tuya. Y luego, estoy buscando un par de contactos clave, o estoy buscando un contacto clave en tu área. Me suena como que eso lo estás poniendo, lo estás publicando como en tu Instagram o algo así, públicamente, ¿verdad? No, bueno, cuando es este a personas en singular, digámoslo así, cuando son a mis propios contactos, le hago la pregunta, ¿deseas generar, hola amigo, ¿no? y la pregunta es más abierta, ¿no? Quien desee generar ingresos rentables desde casa, me escribe al interno. Es casi lo mismo, pero lo pongo en singular para amigos y en plural para grupos. Ajá, perfecto. Muy bien, muy bien. Yo sí cambiaría un poquito las frases a lo que comento acá. Específicamente, o sea, si lo estás haciendo para poner en un grupo o públicamente, está bien como lo haces, pero cambiaría a lo que te estoy diciendo. Tengo una franquicia digital de turismo y estoy buscando un par de contactos en tal área porque entre más lo, entre más lo haces especial o único, es mejor, ¿no? Es como si tú entras a un lugar y estás buscando novia y hay una fiesta y dices, su atención, por favor, estoy buscando novia, todas las muchachas quieren aplicar, pasen por ahí, van a decir, ay no, está muy abierto. No, ciérralo un poquito más. Por eso yo digo, estoy buscando una persona clave, estoy pensando un par de personas clave. Si es alguien que tú conoces, es bueno mandar un mensaje personalizado y terminar, pensé en ti por X, eso es más personalizado todavía y luego al final, apunten esto chicos, todos. O sea, mira, son como varias barajas que tienes, cartas que tienes en la baraja y las tienes abajo de la manga y no necesariamente las saques todas en la primera jugada. en la primera mano. Otra que puedes decir es, no sé si estás abierto a hacer algo aparte de lo que estás haciendo sin distraerte, sin dejar lo que estás haciendo, sería una forma adicional de generar ingresos. Es algo extra cuando tú sabes que la persona está tan enfocada en lo que está haciendo que quizás lo va a ver como una distracción. ¿Ok? Otra baraja, otra carta que yo utilizo en la baraja es decirles, no sé si estás abierto después de que ya los califique, hacer otras cosas aparte de lo que estás haciendo que no te distraería de lo que haces, al contrario, te ayudaría. ¿Tú estás abierto o eres el tipo de persona que tiene la capacidad de hacer multitasking? Por ejemplo, alguien que se dedica a vender seguros, ¿no? Que dice, no, no, es que yo no me puedo distraer, yo tengo que vender seguros porque vivo de comisiones y es... Pero, ¿qué tal si yo lo invito a otra esfera de influencia donde quizás puede conocer personas a quien eventualmente pueda venderles, ofrecerles un seguro? Entonces, ahí es donde yo le diría a ese tipo de personas. No sé si estás abierto a hacer algo... Creo que se te bloqueó el micrófono. Ahí estoy. Ok. Ok, listo. Perdón, no sé en qué me quedé, pero ¿me escucharon casi todo? Sí. Ok. Ok, listo. Listo. Creo que me escucharon casi todo, ¿no? Entonces, dice que... Mándale... Ah, bueno, no tienes a alguien. Ya decía Martín, es la pregunta, ¿te contesta tu pregunta eso? Sí, sí, César. Me contesta la pregunta. Hacerlo más personalizado y pues cambiar un poco la frase de decir que estoy emprendiendo un negocio a comprar una franquicia digital de turismo y estoy buscando un par de contactos claves. Correcto. Y si quiero hacerlo más personalizado, pues pensé en ti por tal o cual motivo, ¿no? Así es. Así es. Listo, listo. Muy bien, pues adelante, campeón. Estás haciendo un excelente trabajo. Te felicito. Y una cosa más, hay mucha gente en línea que está diciendo lo mismo. ¿Quién quiere ganar dinero en línea? Mándeme dinero. Mándeme mensaje. A ver, no tan fácil. Cuando es demasiado abierto, como que le bajas el valor, ¿no? A ver, aquí está Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? Ya te contestó, ¿verdad? Hola, sí, sí, sí. A ver, Gabriel, ¿qué dice Libardo? Sí, ya me contestó. Me contestó él y también me contestó otro, otro señor, otro prospecto igual del mismo mercado. Los dos me contestaron que sí, que trabajando, que bien, que trabajando a ratos. Entonces, ahora, es donde viene la intervención del millón. Perfecto. Entonces, dile eso, escríbele. Mira, Libardo, la razón por la que te estoy escribiendo es porque tengo una franquicia digital o franquicia digital de turismo, como tú lo que crees que funciona mejor. A veces no digo yo turismo de entrada porque no quiero que su mente se vaya a ningún lado. Quiero que se mantenga como con curiosidad todavía. Una franquicia digital y estoy buscando un contacto en Bogotá y pensé en ti por, ¿por qué? No sé, ¿por qué te gustaría, ¿por qué te la hace que sería un buen elemento? Dime. Pues, estas dos personas son personas que les gusta viajar muchísimo. porque en ese primer encuentro que tuvimos a las dos personas, no, sí, yo trabajo solamente para viajar porque es el estilo de vida que quiero y ese tipo de cosas. Y siempre me dicen que se... o sea, ¿qué? A ver, Juanma, James, se quitó el sonido, si puedes controlarlo, por favor. Muchas gracias. Dime, Gabriel. como te venía diciendo, entonces son personas que si bien todo el tiempo han trabajado en el mercado tradicional, por ejemplo, una de ellas tiene también una empresa la cual se dedica a reparaciones industriales como instalación de tuberías y ese tipo de cosas. yo estoy seguro que a esta persona le podría interesar porque ahorita realmente no creo que esté generando buenos ingresos, ¿me entiendes? Ok, perfecto. Pero recuerda que no le vas a decir eso, ¿no? Simplemente vas a ser general. Si tú sabes que a alguien le gusta viajar y le atrae la historia de la cosa de turismo, yo sí le diría, tengo una franquicia digital en la industria del turismo y estoy buscando un contacto en Bogotá y pensé en ti precisamente porque sé que te interesa esa industria, pero no sé si estás abierto a hacer algo más aparte de lo que estás haciendo en este momento o si estás full. Y al segundo que me dijiste, al de la herramientas no sé qué, a ese no sé por qué pensaste en él, utiliza la misma. Entonces, mándales mensaje a los dos y dime qué te dicen. ¿Tienes alguien más? Por ahora sí, en firme esos dos que me parecen que han estado súper difíciles porque no había sabido cómo entrarles. Perfectísimo. Ok, ¿quién más, muchachos? ¿Quién más está por ahí? A ver, a ver, ¿Dianita? ¿Qué pasó, Diana? ¿Ya te contestó o no? ¿Y si tiene alguien más? No, no me contesta. ¿No? Ok, ¿quién más ha mandado mensaje? Ustedes mismos manden otro mensaje. Montón de gente aquí, Karina, Gabriel, Andrea, Juliet, Carolina, hasta Eri, ¿tienes mercado caliente? ¿Te puedo enseñar cómo Eri? si tienen su contacto, díganme y les digo qué decirles. Bro, si quieres, hacemos las salas. Sí, si quieres, ¿no? Sí,